¿Qué es la propuesta de reforma al sistema de salud? Una gran polémica ha causado la propuesta de reforma al sistema de salud que ha presentado el Gobierno Nacional al Congreso de la República. Y no es para menos. Distintos expertos han advertido los riesgos que trae esta propuesta porque cambiaría totalmente el sistema de salud. Por supuesto que el país necesita una reforma. Y claro está que hay fallas que resolver. Pero tenemos que partir de una premisa. Construir sobre lo construido. El sistema de salud colombiano, que no es perfecto, ha logrado importantes avances en las últimas décadas. De esto dan cuenta distintos indicadores. El Legatum Institute, Lancet y Economist. Distintas fuentes internacionales muestran lo que el país ha logrado avanzar para mejorar la prestación del servicio de salud. Y que los colombianos tengamos una salud asequible, de calidad, con buenos servicios. Por supuesto tenemos que mejorar. Y para eso es necesario que esta reforma a la salud se centre en lo importante. Y no en querer estatizar todo el sistema de salud con los enormes riesgos que se corren. Uno de los temas más polémicos y que incluso ha llevado a que haya divisiones dentro de la coalición de gobierno en el Congreso de la República tiene que ver con las EPS. Si bien el proyecto de ley no las elimina de tajo, lo que hace es cambiar la naturaleza del objeto social de estas organizaciones, llevando así a que en la práctica dejen de funcionar. Las EPS desempeñan un papel crucial como coordinadoras y evaluadoras de los prestadores de servicios de salud y actúan como árbitros en la selección de los prestadores del plan de beneficios estandarizados que define el gobierno nacional. Las EPS operan bajo un modelo de competencia regulada y se encargan de coordinar y evaluar a los prestadores de los servicios de salud y EPS. Además, actúan como árbitros en la selección de los prestadores del plan de beneficios estandarizados, crean una red contractual de prestadores de servicios y se han convertido en el arquitecto de incentivos para una mayor producción de calidad de servicios de salud. En la reforma lo que se propondría es que todas estas funciones las asumiría el Estado, sin que esté claro cómo lo va a hacer y si tiene la capacidad para hacerlo en el tiempo necesario para garantizarle a todos los colombianos el derecho a la salud. Es clave que el Estado defina el papel de los entes y que, por supuesto, garantice la supervisión y el control de estas entidades, pero no las puede acabar. Acabarlas genera un enorme riesgo para la salud de los colombianos, pues está en juego la prestación de un servicio que se ha venido estructurando en el país en una arquitectura institucional que ha generado incentivos. Por lo tanto, la clave que tendrá que tener en cuenta el Congreso es qué incentivos va a acabar y si los incentivos que va a crear son negativos o qué externalidades tendría que acabar las EPS como lo está proponiendo el gobierno y si va a dejar a las personas en desprotección. Por supuesto que las EPS necesitan mejoras y el sistema necesita reformas. Este es un modelo de competencia regulada donde el Estado juega un papel muy importante. No solamente establece el Plan de Beneficios y la UPC, sino que es el encargado de regular todo el sistema y de vigilarlo. Y corresponde al Estado y a los legisladores en el Congreso identificar cuáles son las causas reales de las fallas, no simplemente quererse las achacar al mercado o al modelo porque es privado. Tiene que encontrar cuáles de las reglamentaciones, de las decisiones que ha tomado el Estado han causado esas fallas y corregirlas de fondo. Por lo tanto, es necesario que la reforma se centre en superar la fragmentación y en establecer mecanismos para mejorar la articulación del sistema. Es necesario, por supuesto, garantizar la oferta en las regiones más apartadas del país, en las zonas rurales, a los ciudadanos que más lo necesitan. Para eso el Estado debe garantizar que el modelo de las EPS que está funcionando en los centros poblados y en las grandes ciudades siga funcionando con criterios de calidad, de transparencia y de eficiencia en la administración de los recursos. Y entre tanto, utilice y focalice los recursos del Estado para responder a las necesidades de las poblaciones que más lo necesitan y que por estar tan dispersos no cuentan con suficientes EPS que les garanticen un mejor servicio. Una verdadera reforma debería concentrarse en buscar alternativas para superar la fragmentación del sistema a través de canales de comunicación sólidos entre prestadores y promotores de salud, mejorar la articulación y los sistemas de información. Es importante garantizar que las personas puedan recibir la atención que necesitan en situaciones urgentes o en emergencias, incluso si las EPS no tienen convenio con su EPS. Esto implica mejorar los sistemas de información para reducir el trámite de autorizaciones de procedimientos y medicamentos, establecer mecanismos de valoración de satisfacción del paciente. Es necesario medir esa satisfacción frente a la atención recibida en las consultas externas y en los diferentes niveles de atención del sistema de salud. Las EPS pueden implementar mecanismos de evaluación y seguimiento del desempeño de las entidades del sistema. Esto permitirá identificar oportunidades de mejora y tomar acciones correctivas para garantizar una atención de calidad y satisfactoria para los pacientes. La estatización total que propone la reforma a la salud violenta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente en un modelo de competencia regulada, quitándoles la posibilidad de que escojan qué EPS se ajusta a sus necesidades para satisfacer las demandas de salud que tienen los colombianos. Esta reforma nos devuelve a la historia del país cuando teníamos un sistema de salud que era ineficiente, corrupto y no garantizaba el derecho a la salud de todos los colombianos. La propuesta de hacer de la ADRES el pagador único pone en riesgo el flujo de los recursos financieros y además posiblemente enormes fallas en la prestación del servicio. Necesitamos que haya más competencia para garantizar la eficiencia de los recursos, para hacer que haya más oferta y los ciudadanos tengan donde escoger un mejor servicio. Y es la competencia lo único que garantiza la prestación real de mejores servicios. En distintos sistemas de salud en el mundo la figura del único pagador ha demostrado no funcionar y esto ha llevado a que haya un colapso en el flujo de los recursos y enormes problemas en la prestación de los servicios. Por lo tanto, Colombia debe adoptar un modelo que permita la competencia. Si bien estamos en una competencia regulada, lo que debe abrirse es más al mercado para que existan más EPS y no menos, más EPS, más prestadores de servicios, más médicos especializados. Necesitamos que los colombianos tengan más opciones para elegir. Es preocupante la situación que viven miles de colombianos frente al suministro de medicamentos y dispositivos médicos. Un problema que se ha causado en gran medida por el control de precios que hace el Estado colombiano. La propuesta de reforma propone las compras centralizadas totales y esto llevará a que hayan muchos más problemas, pues será el Estado el único que comprará. Este modelo de compras centralizadas es altamente anticompetitivo y podría llevar a la escasez, al desabastecimiento. Necesitamos más mercado para garantizar que entren muchos más medicamentos y dispositivos médicos y no poner en el Estado las compras de estos productos tan esenciales para la salud de los colombianos. Es necesario que los congresistas asuman la responsabilidad del pueblo colombiano por la reforma que terminen aprobando. El proyecto del Gobierno Nacional propone al menos 13 nuevos organismos, lo que significa más burocracia. Y si bien se habla de participación y representación de distintos sectores, lo cierto es que esta reforma lo que va a hacer es darle más poder a los políticos de turno. Serán los alcaldes, los gobernadores y el Gobierno Nacional quienes podrán tomar las decisiones importantes. Esto abre la puerta al clientelismo y a la corrupción. Necesitamos un sistema eficiente y no un sistema burocratizado en manos de unos pocos. Necesitamos mayor competencia y transparencia. Como está planteado en el proyecto de ley, la arquitectura institucional no se compadece de la realidad del país ni de las necesidades. Se trata de resolver problemas y no de crear más. Para que las reformas se enfoquen, lo importante. Es necesario establecer los mecanismos para promover la entrada de nuevas empresas aseguradoras o prestadoras de servicios de salud en todo el país, con especial énfasis en la zona de infraestructura hospitalaria más necesitada. Esto implica fijar unos incentivos adecuados para fortalecer esa infraestructura sanitaria hospitalaria. Por otra parte, fortalecer la figura del médico de familia como el eje central en la relación médico-paciente. Realizar una indexación más precisa de la unidad de pago por capitación o prima de seguro, con el objetivo de garantizar una cobertura adecuada de los costos de los medicamentos y procedimientos en el sistema de salud. Además, mejorar la estructuración y revisión periódica del plan de beneficios de salud, con el fin de garantizar una cobertura eficiente, óptima y financieramente sostenible. Esto implica evaluar y ajustar regularmente los beneficios incluidos en el plan, considerando la evidencia científica más actualizada, la equidad en el acceso a servicios de salud y la sostenibilidad financiera del sistema. Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarrío de Lozaga, hemos analizado el proyecto de reforma a la salud. Los invitamos a conocer el documento de análisis y recomendaciones que hemos elaborado para el Congreso de la República en el link que se encuentra en la descripción de este video. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales para que conozcan más información del trabajo que realizamos en nuestro Observatorio Legislativo Diálogo sobre lo Fundamental que gestionamos conjuntamente con la Fundación Conrada de Nau. ¡Gracias!